La información indica que la profesora explicó que sería preciso recoger el material y enseguida informó que los donantes serían tres alumnos del grupo. Y yo se las voy a hacer. No, no, y yo sé quién. No, y yo ya los estoy mirando con ganas. Ya los veo. Y va a pasar usted, Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho para el Frenchy. Vultinho. Vultinho. Vultinho para atrás de Ronaldinho. Y Berguiña. Berguiña atrás de todo. La información, bueno, ella dijo, yo ya sé quién le va a andar entregando esperma y lo voy a hacer yo con mi propia mano. ¿Ella para qué? Para hacer un experimento. Es un experimento. Y que adelante de todos los chicos. Y sí, para que sea buena la experiencia. Para que se diviertan. El periódico aseguró que ni la dirección de la escuela ni la profesora han querido pronunciarse sobre el asunto. Para hablar sobre este tema, nosotros hemos convocado, no sé si la recuerdan, a la profesora, la señorita Ivonne Martínez. La señorita Ivonne Martínez era una profesora, que ya estuvo con nosotros en otra oportunidad, cuando se habló de este, se denunció de unos textos un poco obscenos que la profesora había dado a leer a los alumnos en un colegio, no sé si era en Córdoba, me gustaría recordarlo bien, pero o en Mendoza, o mirá que te muestro la cosa, no me acuerdo. En algún lugar fue Ivonne González, Ivonne Martínez, perdón, vino al programa y hoy la tenemos de nuevo con nosotros. ¿Qué hace, Chihuahua? Es bruta, es bruta, porque recordemos que siempre enseña como habla la gente. Me recuerdo, recuerdo el programa que estuve con vos, la verdad que fue maravilloso. Tuviste buena repercusión. Una repercusión de la puta madre. No, no, una repercusión de la recuta madre. Habrá bien, te pido por lo menos que es radio esto, en la escuela donde vos te enseñás, hacé lo que quieras, pero la radio, por eso ya mandé a sacar los pibes de la radio. No, no, ya sé, pero mira, la verdad, te lo digo porque vos me lo preguntaste. Decime, ¿qué te pareció? Te voy a tutear. Sí, tú, por favor. Me llego, me lo sé. ¿Qué te parece esto que hizo la maestra brasileña con los alumnos que hicieron una pajota en el aula? Mira, a mí particularmente me parece una forrada tremenda lo que hizo esa yegua, porque hay que ser una turra para obligarlos a los chicos a pajotearse en el aula. Te lo digo en serio. Hay que ser turra y malparida, yegua de mierda. Bueno, 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 bueno. Porque no puede ser. No tiene otro calificativo que ese. Pero te entiendo. ¿Cómo le vas a decir? Un chico, venís acá, 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 en una pajota acá. Porque al niño, ¿vos qué decís? Al niño hay que respetarlo, porque hay que ser muy sorete para no respetar la pajota infantil. La pajota infantil tiene que ser una cosa muy delicada que nos va haciendo al transcurso de cuando vos vas creciendo. Vos no le hacés una pajota al nene. Como la frenética. La frenética al nene que le va a quedar con trauma. Eso realmente es un sorete, es una mierda. No te entiendo, te entendí el concepto. La renta infantil, porque si no, viste, llenamos la cabeza de mierda, ¿qué hacemos después que provocamos que el chico no traiga más mierda? Te entiendo perfectamente. ¿Usted cómo enseña sexo? ¿Vos cómo enseña sexualidad en tu escuela? Con respeto. Porque uno puede hablar mal, pero ser respetuoso. Yo a mis angelitos les digo, mirá, no se garchotea hasta que uno no esté casado. No se garchotea hasta que uno no esté casado. Eso es de putas arrastradas que llegó a de mierda. No, por favor, te pido, por favor. Porque yo me embalo, te digo yo, yo me embalo. A la chota hay que respetarla. Yo se los digo siempre. Sí. A veces, para ser más delicada, porque yo sé que no soy una persona así. Vos hablas de locaste en la calle. Hablo como me gusta en la calle. Le digo, suponamente, a la chotita. Yo digo, a veces a la chota, porque a veces queda... Es un poco grosero. Hay que respetar, y sobre todo, a las chotas de los alumnos. Sí. Ellos tienen que aprender a autorrespetarse la chota, la cachufla. Sí. Es una palabra que se dice tranquilamente. Lo que tengan. La chota, la conchota, o lo que tengan. Bueno, bueno, bueno. Respeto. Respeto. Respeto, que es lo que yo les digo. Y ellos lo entienden perfectamente. Hay algunas frases que le decís a tus chicos. A ver, por ejemplo. Si querés que te hagan un buen pete, es mejor que la chota te respetes. Está muy bueno. Repetimos entonces en casa. Si querés que te hagan un buen pete, es mejor que la chota te respetes. Y los chicos se ríen, y a su vez incorporan. Incorporan. Está bien, porque cuanto más humor tiene algo, más lo incorporas. Y se las van a tocar, o se las van a hacer, y dice, la chota me la respeta. Claro, está bien. Eh, después otra. El niño y la pajota, la segunda, no se nota. No entiendo. Eh, el niño y la pajota, la segunda, no se nota. ¿Qué es una adrevinanza? Porque nadie tiene que darse cuenta de que se estuvo pajoteando, queda como el culo, ¿viste? La verdad es una cosa. Es como que vamos a decir, la segunda, la pajota tiene que ser algo en, 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 en... Se vea como un líder, en infinidad. En infinidad, esa cosa. ¿Cómo haces para manejar a los chicos cuando ya empiezan a tener impulsos sexuales? Porque debe haber muchos chicos con ganas de... Yo no dejo que se toque ni el culo, ni en el recreo, ni en... No, no, no. Ni en clase. Le digo, no. Tu hermana es maestra. Es maestra, sí. Son todos de familia de maestros. Somos familia de maestros, de todo, de general, somos de la educación. Uh-huh. Claro. Yo, sobre todo, el respeto y la educación. También. No importa cómo lo nombres, cómo lo digas. Cómo lo digas. Pero lo importante es el concepto. El concepto. Yo les digo, si ustedes tienen... Si quieren tocar el culo, al colectivo, mijito. ¿Eh? Sí, les digo. Si querés tocar el culo, al colectivo. En mi clase se cortan bien. Y, ¿viste? Los... Los recago bien a vos. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Les rompo el orto a la cara. No, no, les digo... Por favor, te pido. Yo se los digo así a veces. Les digo, se tocan el culo en mi clase y les recago, los recago a patadas en el culo. No, ¿cómo le vas a decir eso a los chicos? Se los digo, por ejemplo, es la única manera que lo entienden. Porque si al chico le decís, te vas a la dirección, va y le toca al culo a la vida. Claro, todo se desmadra, es verdad, es verdad. Y así los chicos aprenden que el sexo es una cosa seria. El sexo no es joda. Está bueno eso. Se lo digo Eli porque... Se lo digo Eli. O que es otro nombre, ¿no? Pero te digo Eli. No, porque no sabe a ver. Me hace como mierda llamarte. Y a las alumnas, ¿cómo les termina la? A las alumnas, ¿cómo les decís? A mis alumnas les digo, no manoteen bultos a la marchanta. ¿Entendés? El bulto se elige y después se manotea. Está bien. Es una educación constante lo tuyo. No es que anden manoteando, ¿viste? Manoteo cualquier cosa. No, no. Lo eligen. ¿Entendés? Perdoname que justo me metieron en la boca. Eli, por favor. Si vos sos una mina de fierro, sos una minón.